¡Eh! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí va! ¡Pues sí! Ya son las 10 de la noche y yo sigo por la calle ¡Vamos todos! Encimando el colectivo En la línea 18 ¡Ja, ja, ja, ja! No llego yo en mi casa Y hágate tres pasajes Yo ya empecé a estresarme Encima hace frío ¡Ja, ja, 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 ja! Yo pienso que cada uno Es libre de elegir ¡Cierto! No cierren la mar ¡Ídolo! ¿Cómo dices? ¿Qué es lo que hace un taxista cerrando la avenida? ¡Ja, ja, ja! Y lo pon por todas partes que hace la policía ¡Ja, ja, ja, ja! El taxista reclama y lo hace todos los días Y el taxista dice ¡Fuera Uber! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuera Uber! ¡Fuera Uber! ¡Otilio! ¡Otilio! ¡Otilio!